Me voy a obligar, yo ya me he peleado con la madre, con el hermano, para un peleargo. Ah, ¿con su padre y eso? No. Ah, porque yo por ejemplo te digo, me voy y tú dices que está el pará. ¿Eso qué quiero decir? Que te preocupa por mí que quieres que te lleve las cosas. ¡Menos más! ¡Menos más! ¡Menos más que no me he dicho que me odian! Vamos a ver. ¿Para qué sirvió? Restablecer el equilibrio. Restablecer equilibrio. ¿Entre qué? Entre las potencias europeas. De Europa lo voy a poner, porque se viene figura clave. Meta la cosa. No pongo que figura clave, es una persona. Nuevo mapa de Europa. No va a ser físico, porque no iban a empujar la montaña. Sería político, porque hay palabras que no pongo. Se crea la confederación hermánica. No pongo que sigue la misma manera de morir. ¿Por qué? No pongo que escribí. Tened el futuro. Cuando te quitas de la carrera de las matemáticas, empiezas a probar. Ya te estás dando cuenta de que no te lo tienes que aprender todo, que aprenderte todo de memoria no tiene sentido. Tiene sentido entenderlo y más o menos que es lo más importante. Pero eso es normal que pase a tu edad. A mí me pasa igual. Ya hasta lo tuyo que era cuarto de eso, no me enteraba de que iba el asunto. Ya luego me empecé a enterar y digo, hostia, es más fácil de lo que yo pensaba. Prusia y Rusia incrementaron sus territorios. Para mí el más es lo más importante. Más, que se crea una cosa. Prusia, más. Había más Prusia. Se incrementó el territorio y se... Se creó el Reino de los Países Bajos. Se crearon los Países Bajos. ¿Sabes lo que son los Países Bajos, no? Sí. ¿Qué son? Otro de estos, aparte. Son aquí. Provincias Unidas más Bélicas. Ahora mismo son Holanda, Bélicas y Luxemburgo. Suecia. Se anexionó. Voy a poner la flecha para allá. Finlandia y Noruega. Los Países del Norte, para mí son cuatro. Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Entonces Suecia se quedó con Finlandia y Noruega y Dinamarca. Austria se metió en un trozo de Italia. No que cogiera Italia entera, pero era una pesafín. Yo me acuerdo de que todo el terreno cogió. Francia y Francia volvió a su frontera, es decir, que perdió todo lo que tenía. Se formó la quadruple alianza. No tengo ganas de escribir cuadruple con un cuadro. Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña. Austria. Para no escribir tanto pongo la R en mayúscula. Y aquí está escrito, Prusia y Lucie. Una alianza militar para defender el orden clave por el Congreso de Bienes. Más Francia. Un saludo. Un saludo. Un saludo.